Desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático generamos unas actividades que tienen como finalidad fomentar los valores, fomentar también esta idea de cuidar la casa común. A las 5 y media de la tarde, si nos lo permite el tiempo, creemos que sí, vamos a estar realizando una bicicleteada, una actividad que llamamos Yo Reciclo en Bici, que bueno, con esta idea de utilizar este medio de movilidad sustentable como es la bicicleta, vamos a estar recorriendo, haciendo la ruta del reciclado por los 5 ecopuntos que tiene la ciudad, vamos a comenzar 5 y media de la tarde en el ecopunto que queda en el sur, en la plazoleta Alemania, en Ilia y 9 de Julio, vamos a estar recorriendo y vamos a terminar en el ecopunto que está en el Parque Federal. ¿Cuál es la idea? Que todos los vecinos y vecinas puedan sumarse con su bicicleta, llevar también allí los residuos que tengan para reciclar, los residuos secos y bueno, como un esquema de canje se les va a entregar también a aquellas personas un presente de reconocimiento como unos plantines, chips y semillas. Hace algunas semanas se sumaron dos más, son 5 los ecopuntos, estos ecopuntos hay que recordar que están abiertos de lunes a lunes, de 9 a 19, y la verdad que la aceptación por parte de los vecinos es muy importante. Mire, hoy seguramente vamos a dar un dato, digo, la Asociación Dignidad y Vida Sana que está funcionando en el relleno sanitario, la semana pasada fue la vez que mayor cantidad de volumen comercializó de plásticos blancos. Y eso es claramente por la actitud de los vecinos a través de llevar estos residuos secos a los distintos ecopuntos o a las campanas que por allí se ven en distintos lugares de la ciudad de Santa Fe. Y también en ese marco, en el marco de hoy del día, como decíamos, de la educación ambiental, el día sábado, por la mañana, a las 10 de la mañana, vamos a estar realizando un taller de huertas urbanas en el Jardín Botánico, allí en el Jardín Parodi, el que está en Gorriti, que la intención, la idea es que todos podamos conocer cuáles son las primeras acciones para tener nuestra huerta en nuestros hogares.